Ya empezó, ya empezó, Kuki Reality Show, dale comparte yo sé que te gustó, Kuki Reality Show, Kuki Reality Show, trabajando en la Yuma, trabajando en la Yuma, dale conéctate, pa' que lo consumas, trabajando en la Yuma, ay pero déjame tu like y comparte, que ya empezó el programa, trabajando en la Yuma, en este Reality Show, trabajando en la realidad de la vida americana. ¿Cuál no puede avanzar en este país, tener mejores ingresos? Y si antes en tu país estudiaste algo relacionado con esto, te va a ser mucho más fácil. Así que quédate a ver el capítulo hoy de trabajando en la Yuma, porque hoy vamos a estar en una escuela, en Dolphin School. Comparte el programa, comenta, suscríbete y quédate que este capítulo va a estar súper interesante. Bueno, me encuentro ahora con el CEO de The Dolphin School, Adalberto. Quiero preguntarte, gracias primero por dejarme grabar el programa, por dar esta información tan importante. Gracias a ti. ¿Qué tiempo llevas con la escuela? Desde el 2014. Ya vamos a cumplir 10, bueno, estamos cumpliendo 10 años ahora en este mes ahora con la escuela, con Dolphin School. Congratulations. Gracias. ¿Qué se siente poder ayudar así a las personas que vengan, que aprendan, que hagan una carrera, que puedan tener un trabajo? Tú sabes que les guste diferente. Una satisfacción inmensa, inmensa. Cuando una persona llega acá, ya sea que esté recién llegado al país o que lleva varios años y directamente no ha estudiado, aquí se puede hacer de una profesión y cuando tú lo ves, tiempo después te dicen, profe, yo allí implanté la semillita, hoy tengo mi propia agencia de seguro, hoy tengo mi propio negocio de taxi, son cosas maravillosas. Eso no lo pagan ningún dinero del mundo. Sí, porque ya cuando estudias la carrera puedes trabajar en oficinas o puedes en un futuro fundar tu propia oficina y crecer sin límites. De hecho, la mayoría de lo que se estudia acá es para crear tu propio negocio. Es decir, tú puedes tener una agencia de seguro, ser dueño de una agencia de seguro, puedes directamente vender o amasquear seguros médicos, seguros de vida, con tu propio negocio. Yo lo hice durante muchos años, yo llevo más de 25 años dedicados a los seguros y también puedes crear tu negocio de taxes. Me gusta todo lo que tiene que ver con crecimiento. Así que si te gusta también, quédate a ver el capítulo. Continuamos. Bueno, me han dado un uniforme, me lo voy a poner para estar a tono. Ahora vamos a entrevistar a dos de las profesoras. Vamos a sacar información. ¿Por qué tengo que estarme desnudando siempre delante de la cámara? ¿Por qué no puedes invertir otro plano? Poner una imagen que pasa. ¿Por qué todo el mundo me da tallas grandes? ¿Me veo tan gorda? Oye, donde quiera que llego me dan XL. Si pudiera hacerle esto. No, pero esto es una escuela, es un lugar serio, educativo. Esto no pega aquí. ¿Me la meto por dentro o por fuera? Así, como chivichana. Como dice el profesor, le suben merguetín. Nos fuimos. Ahora les voy a dar la clase de cómo hacer los taxes que te devuelvan mucho dinero para atrás. No, mentira. Aquí me encuentro con dos de las profesoras de Dolphin School y vamos a preguntarle un poquito de cositas interesantes. Por ejemplo, ¿qué clases dan? ¿Qué materia dan ustedes? Bueno, nosotros trabajamos cursos diferentes de seguro. En mi caso, yo soy la profesora de la 220. ¿La 220? ¿Das curso de corriente? No. ¿Eso es electricidad? No, pero más o menos a ella le cogió. Ok, ¿qué hace la 220? Con la 220 tú puedes poner una agencia de seguro. Puedes vender seguro de casa, de carro, un Inland Marine, un Ocean Marine para seguro de barco. O sea, que puedes trabajar todas las líneas de negocio menos seguro de vida. Pero ya puedes poner tu agencia, puedes tener tu negocio. Es decir, que además de aprender cómo hacer los seguros, ya tienes la posibilidad de poder crear el negocio. Es correcto. En el caso de la 220. Ya puedes, ya, porque necesitas un 220 en la oficina para poder estar licenciado en el Estado de Florida. Y en la oficina todo es 220, no tienen 110. La 440. Esa fue la que me cogió a mí. La 440. ¿Y en qué consiste eso? Es un curso más fácil realmente porque todo lo hace online el estudiante. Hacen ocho módulos. Ahí hacen su examen online en el curso y ya pueden estar listos para trabajar en cualquier agencia de seguro. ¿Pero es de seguro nada más? Sí, venden todo tipo de seguro. Es decir, excepto salud y vida, en este caso, es para trabajar dentro de una agencia supervisado por un 220 siempre. El 220 viene siendo como el manager de la oficina y entonces el 440 son las muchachas, en este caso, que hacen Customer Service Representative. Yo tuve una amiga que tenía una agencia que vendía seguro y estuvo un tiempo buscando dos trabajadoras y me decía, recomiéndame aquí, yo no sé a nadie que tenga el curso. En ese caso, eso. O sea, deberías tener el curso porque tú no sabes cuándo tienes una posibilidad, incluso si no tienes un lugar ya donde ir, puedes buscar o… Por ejemplo, con la licencia que yo doy, que es la 220, tú aprendes un conocimiento general en el país de todo, porque tienes que aprender de leyes, tienes que aprender de construcción. O sea, tú llegas a dominar todo en el país. Y tenía un estudiante que me decía, y era algo real, yo le recomiendo este curso a todos los que llegan en el país, independientemente si se van a dedicar a eso o no. ¿Por qué? Porque llegas a dominarlo todo, por si se te iba a presentar alguna situación. Porque a cualquiera puede presentarse, por ejemplo, cualquiera quiere obtener un seguro de auto y no sabe las coberturas, todas las coberturas que realmente tú necesitas para un seguro de auto. Entonces, sí se los recomiendo a todo el mundo. ¿Y el curso de taxes? Es un curso combinado, híbrido, se da online y también se da presencial en la escuela, que también es recomendado para todo aquel que esté llegando, que pueda tener información de cómo funcionan los taxes en este país, se da taxes personales, taxes corporativos y cursos prácticos. Es verdad que en la época de Tarse se hacen tremendo billete, la gente que hace Tarse. Sí, es bien. Yo quiero pasar eso. Y además también es algo que es mandatorio, es algo que hay que hacerlo sí o sí. Sí, eso es como la casa de uñas, que te hacen las uñas un día y ya tienes que morir dándote refil, y bueno, el Tarse lo tienes que hacer obligado. También. Y es bueno, sí, sobre todo personal, porque es algo que es conocer un poquito de tus ingresos, tus impuestos, lo que estás haciendo. Claro, de cómo funciona todo y también las personas que tienen pequeños negocios o compañías, también, ¿sabes? Tienen que llevar el control, la contabilidad de la compañía, cómo funciona la declaración de taxes corporativos. Entonces, es bueno también que tengan los conocimientos a todo aquel que tenga ese tipo de compañía para poder hacerlo. Ahora mira, ¿qué licencia nos estaría faltando? La 2.15. Con la 2.15 puede vender seguro de salud y vida que lo da otro profesor, que también está en la institución. Entonces, tú tienes la posibilidad de crear tu propio negocio, de ofrecerle a un cliente seguro de auto, seguro de casa, seguro de salud y hacerle los taxes. O sea, que ese cliente no se te va a ir. Ya tú le estás proporcionando a él todos los servicios. Entonces, sí les recomiendo que pasen todos estos cursos para que pueda ser un profesional y, lógicamente, salir adelante en este país, que es lo que todos queremos. Oh, déjame, ¿puedo sentarme ahí en el medio y pasarle unas preguntitas un poquito más? Sí, claro, que acabemos si nosotros somos flacos. Bueno, yo creo que el aula es muy grande para estar aquí apretada, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Vamos a ir a pasar. Podremos levantarnos las tres a la vez. Bueno, hacemos una pausa y volvemos a Dolphin School. No podía dejar de pasar por aquí. Esta es otra escuela donde dan otro tipo de carreras aquí en Miami. Yo, cuando llegué a este país en el 2019, empecé una carrera aquí de diseño gráfico. Luego la dejé, me arrepiento toda la vida. Pero bueno, ahora estaba hablando a ver si la retomo. Así que vamos a ver un poquito de qué carreras van en esta escuela y cuáles son más o menos las características, etcétera, etcétera. Tienen dos escuelas, esta que está en el Northwest y otra que está en Hialeah. Bueno, aquí me encuentro con Lisandra, que ella nos va a explicar un poquito todos los detalles sobre la escuela. ¿Qué carrera? Primero, Lisandra, gracias por dejarme grabar. Gracias por embullarme aquella vez cuando llegué a pasar el curso. Por culpa mía lo dejé, pero puedo retomar, ¿verdad? Sí, claro. Cuando gustes, aquí estamos. Tenemos carreras en español, en nuestro idioma. O sea, que es una oportunidad muy buena para todos aquellos que se quieren regalar una oportunidad en este gran país. Pero además, acreditadas a nivel nacional. O sea, con un diploma que te puedes llevar por todos los Estados Unidos. En el área de salud, asistente médico, técnico en cuidado al paciente, computación aplicada a los negocios, diseño gráfico, que era lo que estudiaba nuestra Cuki La Mora. Tenemos también aire acondicionado, electricidad, plomería y construcción. Y en la mayoría, en menos de un año, tú puedes tener ese diploma y empezar a trabajar en ese gran país. Bueno, vamos a dar un turncito por las aulas y así buscamos un poquito más de información. Esta es una de las clases. Esta clase es de asistente médico. Aquí van a ver que tienen algunas cosas para poderle mostrar, para la profesora dar la clase, para practicar. Esto es lo único que yo no podría estudiar. Yo digo que para yo inyectar a alguien tiene que hacerme algo. Yo me molesto y lo pincho. Si no, no puedo. Esta aula es una aula básica. Cuando empiezan aire acondicionado y electricidad, estas dos carreras empiezan por fundamentos de electricidad, principios de electricidad y motores eléctricos, que son carreras que tienen en común. Ya luego los estudiantes de electricidad pasan a lo que es cableado residencial, cableado comercial, ya lo que es electricidad principalmente y aire acondicionado pasa a lo que es aire acondicionado. Pero en esta aula empiezan juntos esas dos carreras. Este es un laboratorio de plomería. ¿Plomería? Ay, yo tengo que pasar este curso. Dios mío, ¿tú sabes cuánto he pagado? Porque pepe un tubo, un momentito. Esta es una de las carreras más bien pagadas, aunque tú no lo creas. Los plomeros no abundan. Y aquí todo es real, todo funciona. Todo funciona. Si tú abres un... O sea, ellos puedes practicar en tiempo real, todo funciona. Como estos laboratorios tenemos de todo. Tenemos de refrigeradores, tenemos de lavadoras, tenemos de aire acondicionado, tenemos de electricidad, de todo. Tenemos las paredes, eso se llama paredes invisibles, que son paredes como sin la terminación para que tú puedas ver cómo funcionan los tubos, los cableados, todo. Sí. Mira las instalaciones. Bien. Ay, este curso yo debería pasarle porque por lo menos aprendo a cambiar una llave. Sí. Sí. Y te ahorras un dinerito. ¿Cuánto te cobra un handi-on por cambiarte una ducha, eh? Mínimo 50 pesos, ¿verdad? Sí. Una ducha. Si ya te da por cambiar otra cosa, se fue, ciento y pico. Aquí estamos en el tercer piso donde tenemos todos los laboratorios, lo que es... Todos los laboratorios tienen en la puerta lo que son. Aquí van a soldar. Este es un... El piso de los hombres. Sí, este es el piso de los hombres. ¿No hay mujeres que estudian eso? Sí, cómo no. Cómo no. Tenemos mujeres que estudian construcción, mujeres que estudian aire acondicionado, mujeres que estudian electricidad. La verdad es que nunca me encontraba una mujer que estudia plomería, pero el resto de las carreras sí. Yo quiero ser la primera. Aquí están los muchachos. Un club de fancares. Buenas. Permiso. Este es un laboratorio de refrigeración y aire acondicionado. Son los muchachos que están haciendo sus prácticas. Hola. Algunos de ellos estudian híbrido, o sea, que hacen teoría online, pero cuando lo sientan a práctica, pues aquí están para poder ver y aprender en tiempo real. Todas las máquinas están funcionando, o sea, que todo es real. Yo estaba pensando en eso precisamente cuando venía y decía, mira, hay personas, porque tengo gente trabajando en la casa y hay unos muchachos que están recién llegados ahí, y me dice, hay un año en esto, no sé qué, de ayudante de construcción. Si tú trabajas en la construcción, si te gustó, si sientes alguna afinidad con esa carrera, tú puedes estudiar, por ejemplo, electricidad, y después día de mañana trabajas por una compañía grande, ¿verdad? Las compañías estatales te dan muchos beneficios. Claro. Puedes crear tu propia compañía, hacer tu negocio y después ya ser tu jefe. Entonces hay muchas posibilidades. Exacto. Tienes que dar ese paso para que tengas ese papel, que te reconozcan, que te acredite, que puedas trabajar como electricista certificado, como técnico de refrigeración y aire acondicionado. Pero además no importa el tiempo que tengas en el país, esto es muy importante. Si tú aún no tienes un año, si todavía no tienes tu residencia, no pienses que por eso no vas a poder estudiar, no vas a poder ser elegible para la ayuda del gobierno. Yo siempre les digo que nos llamen, porque cada caso es diferente y a veces con tu parol, con tu I220A con un asilo, tú puedes también estudiar. O si tienes más de cinco años en el país y piensas que esta opción es únicamente para los recién llegados, pues no, todos pueden estudiar. Y también tú puedes ser elegible para esa ayuda del gobierno. Así que llámanos, no se queden con las dudas, no te niegues a tener un futuro mejor en este país. Gracias, Lisandra, y gracias porque ella siempre me apoya en todos mis shows desde que yo llegué a este país. Así es. Un placer, Kuki, tenerte acá con nosotros. Bueno, volvemos a The Dolphin School. Yo, ahora sí. Ahora sí estamos más cómodos. A ver, te estaba preguntando si es difícil el curso según los parámetros de los estudiantes que has tenido. Mira, por ejemplo, el curso que yo ofrezco, que es el curso que yo tengo que es la 220, vas a ser un profesional, de seguro. No es que sea difícil, es que tienes contenido y tienes información que aprenderte. No es algo de que llegaste, hiciste tres crucecitas y ya pasaste un curso como profesional de seguro. Hay que estudiar. Por supuesto que hay que estudiar. Claro, claro. Hay estudiantes que tienen agilidad para tomarlo más rápido. Hay otros que se pueden demorar más. Pero bueno, ahí está mi trabajo como profesora de hacerse los entender más fácil. Y una preguntita. ¿Cuando has hecho las pruebas, se fijan? No. ¿Tú no eres la que te sientas ahí con las capas? No. ¿No para ver si alguien se fija ni nada? Sí, con capas en curso. Y en el caso de que suspendan, ¿pueden ir a revalorización extraordinario? Tienen varios intentos de examen. Generalmente todos los cursos tienen hasta cinco intentos de examen. Así está establecido por el Estado y también el Estado tiene cinco intentos de examen. Pero aquí se llama igual, extraordinario, revalorización. No, intentos de examen. Mira, otras cosas que los estudiantes también no, es decir, yo creo que les dificulta es leer la información que uno le transmite o leer las orientaciones de los cursos. Y por eso yo creo que a veces hay algunos que pasan más trabajo. En realidad, porque no leen la información que uno les brinda, la información que tienen en el curso. Es que el cubano es muy desesperado. Exacto. Todo lo quiere rápido ya. Y aquí el americano es muy práctico. Todo es multiple choice, marcar, es todo lo que es. Si no es eso, no es argumentar, no es nada. No es que los cubanos no tenemos costumbre de leer nada. Yo veo aquí en el mercado los americanos que cogen la lata de puré y la leen entera hasta abajo. En Cuba tú mira el precio y la recoges. Cualquiera le importa. No sabemos si es natural. Si todavía yo no leo. Tú la coges ya, entonces la escuela es así. Entonces pueden hacer las pruebas, las hacen aquí físicamente o online. En el curso online. Automáticamente cuando terminan las lecciones del curso, ahí le aparece el examen final del curso. Ya. A no ser los cursos que tienen que presentarse a un examen estatal. Por ejemplo, a los lados 20 tienes que presentarte a un examen estatal que vas a una entidad de Person View, que ahí tú haces el examen estatal. Pero ya sales ya con el título de certificado para ir a trabajar. Después que apruebas el Person View, el examen estatal, entonces tienes que hacerte las huellas, requerir la licencia y ahí estás listo ya para empezar. ¿Qué tiempo puede demorar todo ese proceso? Depende de cada persona. Yo he tenido estudiantes que entran... No, no, ya me duele el codo. Yo tengo estudiantes que en 30 días no han hecho el curso, pero tengo estudiantes que se han demorado 4 meses. Depende de cada persona. Si el estudiante entra y hace el esfuerzo, estudia en la casa, lo antes posible lo hace. Cuando usted venga a buscar información aquí a la escuela, esta es la oficina donde la van a atender, que es bastante amplia, ahí te dan toda la información que necesite, todo lo que quieras saber. Hola, buenas tardes. Vengo buscando información sobre el curso. Claro, por supuesto, mira, ella la va a ir. De las 2.20. De las 2.20 ella la va a ir. ¿Cómo que yo le voy a...? ¿Tú estás preparada ya? ¿Tú no querías... Niña, pero... ...nosotros, dale que tú puedes, dale. Entonces... Adelante. Ven, ven, yo te explico. Pasa por aquí, mira, ahí es mano derecha. Dale, que si me puso el 20 detrás de ti. Pasa por aquí, por favor, me vayas a regalar el curso. No, que yo no, usted le voy a decir yo, señor. Mira, venga una de ustedes conmigo porque yo no sé qué le voy a decir a esa mujer. Yo no sé vender nada de eso, ni explicarle. Capaz que si quiere le vende el curso, cinco pesos. Buenas. Buenas. Hola, buenas. ¿De qué países tienes más estudiantes? Yo diría que cubanos y venezolanos. Son las personas que más matriculan en nuestra escuela. También colombianos, también de... Pero todo Centroamérica también. Yo creo que mixto. Por lo menos en las ventas es algo más mixto. Bueno, pero yo creo que en general, viendo lo de todos los cursos, me parece que la mayor matrícula que tenemos en este momento es eso. Son cubanos. Yo estaba pensando desde que los conocí a ustedes, porque por ejemplo, tengo una amiga que fue económica en Cuba. Parece que la está hecho en la vida. Y ella está trabajando, eso es parte del trabajo. Lo que tienes que agarrarlo así, mira, suave. Yo tengo una amiga que estudió en Cuba, economía, para que la gente no se dé cuenta, a ver lo que estás diciendo. Pues lo pones así, que como si fuera a comentar algo escondido así. Yo tengo una amiga que estudió economía en Cuba, por ejemplo. Entonces, ella trabaja cuidando ancianos y eso, de Chey Chey. Y yo le digo, mija, pasa el curso. Si tú eres económica, aprendes a hacer taxes. Exacto. Y en la época de taxes, puedes hacer un buen dinero, ¿entiendes? Trabajar en una oficina con alguien o hacer tu trabajo independiente. Pero mira, sencillo. ¿Cuánto a ti te cuesta hacer tus taxes? ¿Cuánto tú le pagas al contador? No, yo, por favor. Imagínate tú hacerte tú mismo tus propios taxes. Vamos a suponer que no te quieras dedicar a eso. Pero aparte, puede ser que tú bajes a un contador que no te haga todo correcto. ¿Cómo tú sabes que te están haciendo lo correcto? Y aprendes cómo funciona. Claro. Porque la mayoría de la gente, perdónenme, pero yo cuando viene diciembre, lo único que yo escucho a mi alrededor, no sé si estoy más rodeada, pero lo que yo escucho a mi alrededor es cuánto me van a dar para atrás de taxes, cuánto me van a dar. Y voy a comprar, y voy a hacer este, me voy a operar y no sé qué. Y yo lo que estoy pensando, ay, cuánto voy a pagar para atrás. Para que me preste el banco después. Así es. Y entonces ahí puedes aprender muchísimo que te ayudo al futuro. Es correcto. Y te quería decir, no solo en temporada de taxes, también tienen trabajo el resto del año. Sí, pero recuerda. Yo le pago a mi contadora todos los meses. Claro. Porque tú llevas la contabilidad de las compañías el resto del año, pero también si un cliente no pudo cerrar antes del 15 de abril, también lo puedes hacer, le haces una extensión y lo puedes hacer fuera del periodo de inscripción. Es decir que trabajo no les va a faltar, yo creo. Es que si tienes compañía, aunque no vayas a hacer los taxes a tu otra compañía, tienes que conocer cómo funciona porque ya la compañía es otro nivel. Es correcto. Esto me lo estoy diciendo yo misma porque de verdad que me hace falta conocer un poquito. Sí, sí. Esta es una segunda aula que han improvisado aquí porque tienen muchas personas interesadas en el curso, entonces se está agotando un poco, está un poco lleno, pero siempre hay espacio y tú puedes llamar. Pero esto realmente es un estudio porque, no sé, la gente que sigue el programa pueden haberse dado cuenta que The Dolphin School es uno de los patrocinadores de este programa trabajando en la Iuma. Además, tienen tres canales de YouTube con más de 255 mil suscriptores. Y uno de esos canales es The Dolphin TV, que es donde está viendo este programa ahora mismo. Así que suscríbete y busca a los demás. Pero como no vamos a hacer nada en el estudio, ay, qué lindo está esto, va a ser un live aquí. Vamos al aula grande para entonces reunirnos con Adalberto para que nos explique bien, bien todos los detalles que nos faltan. Vamos a ver a Adalberto que está aquí. Hola. Hola, ¿cómo estás, Kuki? Disculpa que te interrumpa. Ay, perdón, no me levanté. No, 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 tranquilo, tranquilo. Este señor es un caballero. Mira, quiero hacerte algunas preguntas que me quedaron pendientes, que quizás las personas que están viendo el programa dicen, ay, me faltó saber. Ok. ¿Qué requisitos piden para poder estudiar en la escuela? ¿Tienen que tener algún permiso de trabajo social? ¿O puedes simplemente, llegaste al país ahora mismo, te llevaron a comer el Palacio de los Jugos que está en la esquina y ya cruzaste el paquete y matriculaste? Ok, para que las personas entiendan, si tú te vas a convertir en agente de seguro en el estado de Florida, tú sí debes tener permiso de trabajo y social security. ¿Por qué debes tenerlo? Porque esto es una profesión. Tú vas a estar expuesto a diferentes tipos de productos que vas a trabajar con el cliente seguro de auto, seguro de vida, y tú necesitas tener una licencia específica. Pero no tienes que tener residencia. No, no. Tú tienes permiso de trabajo en social security y ya tú puedes matricular. Los cursos son muy sencillos. Es decir, tú vas a estudiar en una universidad y tú estás cinco años para convertirte, para hacer una profesión. Aquí en cuatro meses tú te conviertes en agente seguro. Puedes vender Obamakea, puedes vender seguro de auto, como te decía. Trabajar en una agencia de seguro. Es decir, es un proceso muy rápido. Pero si tú eres de los casos que tú no tienes permiso de trabajo y social security, entonces estudia taxes. Porque no es imprescindible directamente de que tú tengas permiso de trabajo y seguro social. Para estudiar los taxes. Para estudiar los taxes. Claro, es mejor que los tuvieras. Pero si no los tiene, también, en este caso, el gobierno federal te autoriza para que tú puedas hacerlo con un ITIN number que tendrías que declarar. Pero eso es bueno porque vas adelantando tiempo. En lo que te llega tu mismo trabajo, tus socias ya vas estudiando los taxes. Que yo quisiera estudiarlos realmente porque me gustaría saber cómo funciona el tema de los taxes. Lo que yo pago para atrás, lo que no pago. Por lo que es muy importante conocer eso. Así que si puedes pasar un curso online de cuatro meses. Que hay personas que me dicen, ay, yo quiero estudiar, pero el problema es que no tengo dinero. Bueno, tú llegas, te ubicas, empiezas a trabajar. Pero puedes reunir un dinerito para estudiar. Porque eso es crecimiento futuro. Ten en cuenta que cuando tú vas a vender, por ejemplo, o vas a maquiar, tú lo vendes en un periodo determinado en el año. Y cuando vas a hacer taxes, también lo haces en un periodo del año. De enero a abril y vas a maquiar a final de año. Si tú combinas ambas profesiones, tú empiezas a tener una base de datos de 200, 300, 400 clientes. Y directamente le estás ofreciendo dos productos. Y créeme que mantienes tu negocio desde tu casa. Con una laptop, con un teléfono, tú tienes todo el negocio. Ya le estamos explicando que usted directamente estudia un curso bastante sencillo en poco tiempo. Ahora, ¿qué hacer después para trabajar? Muy sencillo. Somos la única escuela que le garantiza trabajo a usted cuando usted termine. Claro, tú puedes determinar lo que quieras hacer. Tú puedes crear tu propio negocio. Pero si no estás preparado, por ejemplo, en taxes, tú puedes trabajar con nosotros en taxes, asociados a nuestra compañía, a otra compañía que tenemos, y tú te mantienes ahí, haces tu dinerito y tú haces una serie de cosas. Y en seguros igual. Nosotros tenemos en este minuto más de 50 agentes de seguro que trabajan con nosotros. Es decir, ya te pones a pointe con la compañía, directamente vende jodamaqueas, vende seguro de vida. Es decir, que no hay justificación de ningún tipo. Tienes el estudio y el trabajo garantizado. Bueno, llegamos al final de este capítulo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de información, que les haya sido interesante, que se embullen, que estudien, que se superen, que aprovechen las oportunidades que te da este gran país. Gracias a Adolphin School por darnos la oportunidad de grabar aquí, de llevarles la información. Gracias también por ser patrocinados de este proyecto. Compártanlo, suscríbanse a Adolphin TV en YouTube, sigan el programa. Nos vemos en el próximo capítulo de Trabajando en la Yuma, Cookies Reality Show. Cookies Reality Show, trabajando en la Yuma, trabajando en la Yuma, dale, conéctate, para que lo consumas, trabajando en la Yuma, pero déjame tu like y comparte, que ya empezó el programa, trabajando en la Yuma, en este Reality Show, bajado en la realidad de la vida americana. Buenas. Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo te puedo ayudar? Ok, yo estoy interesada en el curso de la 220. ¿De la 220? Sí. Ella sabe más que yo. ¿Quieres pasar ese curso? Ok. Qué bien. ¿Cuánto cuesta? Eh, no sé. ¿Viste? Yo no sé, pero yo no... Ay, perdóname, es que estoy aquí en entrenamiento. Yo te voy a decir los precios ahora, pero primero cuando uno... Yo he visto a la gente que sabe que vende y eso, primero da una tremenda muela. Y después te dicen el precio. Primero hay que convencer. Aunque no hay que convencerte porque tú vienes convencida de que quieres pasar el curso. Sí, sí, por supuesto. Bueno, la información que te puedo dar primero es que el curso va a durar más según tu capacidad. Perfecto. Según tu poder de cartar bien la información. ¿Tienes alguna experiencia en eso? Eh, sí, algo de mecánica, algo así. ¿Qué tiene que ver la mecánica? Sí, y para saber de los carros. Para saber todas las marcas de los carros. Mira, eso es importante, ¿verdad? Cuando uno tiene que saber los modelos de carros y todas esas cosas. Bueno, yo estoy aquí haciendo un programa y entonces me están haciendo una broma para que me ponga a dar explicaciones, pero yo no sé nada de la escuela. Ella te va a decir el precio y todas las cosas. Te va a encantar porque el precio está muy bueno. Hay descuento por carros. Lo que te va a costar el seguro, tú lo sacas en un par de seguros que vendas. Ah, sí. Sí, puede ser. Y tú vas a ser buena vendedora. Sí, se me ve. Kuki, ¿con la muchacha le diste la información, lo que estaba solicitando la información? No se la pude, no se la pude dar mi, porque no me la sabía. Pero porque es mi mamá. Pero ya vino la muchacha y la está atendiendo, está haciendo la matrícula y todo. Pero a ti vos te habías entrenado aquí para que le dieras la información. Ella me ha entrenado más o menos, pero yo necesito entrenar tres o cuatro veces para que se me pegue. Ay, caramba, bien. Pero me puedo quedar de costumbre serbico. Y dos días más de entrenamiento. Te podemos aceptar. Yo te he hablado la matrícula a todo el mundo aquí. Así que...